dejar lo que es un vídeo de cómo se miraba el tornado el día sábado hace dos días estuvo este tornado aquí en la zona pasó por aquí en la zona de springfield tennessee así que dejando algunos desastres los cuales ahorita les voy a mostrar más que todo en la parte de kroger hubieron más zonas pero miren esta zona de kroger como se mira miren así se encuentra lo que es kroger esta fue una parte bastante afectada aquí en springfield por lo que fue el tornado del día sábado esta es la gasolinera que está enfrente de kroger miren cómo se ve la tristeza todo esto así esta es la parte donde fue también bien afectada bien afectada toda esta parte también esta es la parte también donde afectó bastante aquí estaba la tienda del at&t más adelante una pizza